Bueno, pero hablemos de las buenas energías. Capilla del Monte. ¡Qué lugar energético Capilla del Monte! Allí hay un grupo de realizadores y realizadoras que están realizando una reunión cinematográfica, documental, en una casa, donde están cubriendo el Mundial, pero aparte lo están haciendo desde un punto de vista no solamente futbolístico y, por supuesto, artístico, sino también energético, ¿será? Yo creo que sí. Sí, algo tiene que ver, porque van a estar ahí todo el Mundial, Sergio. Todo el Mundial, así lo tengo entendido. ¿Están en línea? Hola, ¿cómo están? Sí, estamos escuchando. ¿Cómo estás? Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos, Bárbaro. ¿Cómo están, chicos? Nosotros muy bien, los escuchamos medio bajo, pero vamos a hacer lo posible por entender. Bueno, cuéntenos de qué se trata esto que están haciendo este documental. ¿Cuántos son ustedes allí y de qué se trata? Cuéntale a la gente. Bueno, esto que estamos haciendo es un documental que estamos filmando acá en una casa que queda en San Esteban, al lado de Capilla del Monte. Es una especie de retiro místico que hicimos para convivir durante todo el mes del Mundial con la intención de mandarle toda la mejor energía que podamos al equipo para que, bueno, pueda traer la copa. Ese es el disparador. Y bueno, estamos conviviendo ya desde que empezó el Mundial, desde un día antes. Un proyecto que se generó, se formó una gran comunidad de muchos sponsors y colaboradores que nos ayudaron con un montón de cosas. Y estamos haciendo además un podcast que sale por Spotify, subiendo contenido a las redes. Hicimos ayer una canción que se viralizó. Entonces le llamamos el multiverso Nook, Nook por nuestra última copa. Estamos produciendo mucho contenido y generando una comunidad para avanzar el equipo y disfrutar este Mundial de una forma distinta. Y ahí la elección de Capilla del Monte y las energías, ¿hacen algún trabajo que vaya más allá de lo cinematográfico, de noche? A ver, ¿cómo decirlo? ¿Llaman a las almas bondadosas, a los espíritus chocarreros, como decía el Chavo? ¿Qué otra cosa hacen? Hacemos cosas. Tenemos incluso un calendario de actividades. Dentro de poco van a arrancar las Olimpiadas Nook. Olimpiadas es nuestra última copa, en donde van a competir los dos equipos oficiales de la casa. El equipo, la triple P, que consta de, bueno, tres de los integrantes, Tutín, Tinta y el Tito. Y los de Pol, que son los buenos aquí, quien tengo a la derecha, el Pes y el Fran, yo, Lauti, y otro más, el Diego. Entonces hacemos actividades un poco, bueno, es un ecosistema divino, hermoso, para divertirse entre amigos y aventurarse en distintas cosas. Va a haber una competencia de Masterchef, subiremos el Uri Torco. Hay muchas cosas que vamos a hacer seguramente, que, bueno, son también condimentos narrativos, creativos para la película que produciremos después. Sí, y en relación a lo de lo místico y las energías, tenemos también un altar que hicimos con la Copa del Mundo, conseguimos una réplica hermosa de unos pides que se llaman Copas Mundiales en Instagram. Lo podemos encontrar después. Tenemos un montón de amuletos y, bueno, también como que... Mirá. ...santos. Y, bueno. Chicos, cuéntenos cómo se llevan ahí, porque son varios conviviendo, van a estar conviviendo durante un mes. ¿Son todos hombres? Son todos hombres, por lo que escuchamos que contaban. ¿Cómo se llevan? ¿Quién cocina? ¿Qué comen? ¿Pueden ir al súper o se llevaron todas las provisiones? A ver si podemos retomar el contacto con los chicos que están ahí en San Esteban, ahí muy cerquita del Uri Torco, también para cargar de energías a la selección. Sí, claro. Puede haber servido, ¿eh? Y lo que va a quedar después de ese material, ¿no? Ese material documental, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Me encanta. Todo lo que sea energética positiva para la selección suma. Todo suma. Me encanta. Hay que ver el ritual que tiene en el momento, porque deben tener un ritual para ver el partido. Y ahí se vieron unos tintos. Un buen ritual. Y una carne, hay unos pollo. Y bueno, la cosa no es muy clara, ¿no? No son sustancias de las que uno imagina, sino que es pollo, vaca y vino. Lo que cualquier argentino estaría haciendo. Pero por supuesto, pero por supuesto. A mí, yo lo que no quiero es que esto sea una especie de proyecto Blair Witch, que de repente termina apareciendo ahí, ¿no es cierto? No, no, no. Que no parezca nada raro. El iruditorco ahí con los ovnis, no sé. Sí. Que por lo menos que suban por el camino demarcado y que suban lo más despabilado posible. No se fío. No se fío, porque... Pero... No se fío...